Después de las 6 de la tarde, varios familiares de los desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre llegan al Zócalo Capitalino, apoyados por sindicatos, grupos civiles y estudiantes. Los cohetones no se hicieron esperar como parte de la manifestación. A las 19.55 de la noche, una vez terminado el mitin, la voz del sonido pide a los asistentes no caer en provocaciones. No cohetones, no juego, no guerra, solamente la lucha de nuestro pueblo querido, señores. Pero fue en vano la solicitud, los manifestantes que estaban frente a Palacio Nacional, en su mayoría embosados, comenzaron a mover las rejas que puso el Estado Mayor Presidencial para impedir que se acercaran al inmueble federal. ¡Fue la peña! ¡Fue la peña! ¡Fue la peña! ¡Fue la peña! Incluso los medios de comunicación sufrieron agresiones de los anarquistas. Elementos del Estado Mayor Presidencial lanzaban polvo de los extintores para impedir el paso de los embosados. ¡Fue la peña! 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 ¡Fue la A las 9 de la noche, hace su aparición elementos de la Policía Auxiliar Capitalina, su misión es desplegar a los manifestantes del Zócalo Capitalino. Momentos después, en plena plancha del Zócalo, comenzó el enfrentamiento. ¡Suscríbete al canal! En la esquina de Corregidora y Pino Suárez, comienzan a entrar los elementos de la Policía Federal. Algunos manifestantes se sientan en el asfalto para impedir el paso de los federales, pero el orden público continuó su paso. Los federales utilizaban toletes y escudos para desplegar a los manifestantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las fuerzas del orden público no daban un paso atrás, mientras que algunos ciudadanos les pedían paz. ¡Paz! 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 Lenin Gudiño, Noticias TBC. ¡Paz! empieza, cción мен Practice el maintenance,